¡Ai! 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 ¡Pough! ¡Ai! Con tu insensible vocación Aterramar de otros Con pasión y con la canción Nuevos hijos de la mano Con tu insensible vocación Nuevos hijos de la mano Con tu insensible vocación Nuevos hijos de la mano Nuevos hijos de la mano En el camino En el camino Nuevo hijos de la mano Nuevos hijos de la mano ¡Gracias!